muy buenas a todos chicos soy jonas ricudo y os traigo un nuevo vídeo pues bueno de tecnología y pues bueno en este caso vale lo que vamos a hacer es enseñaros pues bueno a prueba de acuerdo la duración de la batería vale y a ver dónde está aquí mantenimiento y batería y bueno aquí en la batería me pone que me quedan 7 horas y 17 minutos restantes no obviamente estoy acaba de aparecer el mensajito de que cargue el teléfono vale debido a obviamente estoy grabando estoy utilizando además la cámara para que se me vea la cara y tal y bueno si le damos aquí aquí podemos ver desde la última vez que cargue la batería hasta ahora vale y pues bueno en esta franja de aquí vale es donde más utilice el teléfono ya que estuve pues grabando estuve también jugando a class royal instalando cosas etcétera y en el otro rango es más o menos cuando le está dando uso de utilización de whatsapp cosas de estas así vale luego ha bajado un poquito más porque he estado en el tren y pues en el tren pues tampoco he utilizado mucho el teléfono ya que bueno apenas sin cobertura pues obviamente puede ser no puedes jugar prácticamente a nada ya que te pega tirones de cobertura y pues hacen que pierdas una partida por de alguna manera no y bueno como puedes ver de siete horas y pico que me ponía ahora me pone 6 horas 47 obviamente ya sabéis que cuanto más un rato estás utilizando un recursos como que la batería empieza a bajar o otro pico aún más alto de acuerdo y en este caso como ahora ya llevamos casi dos minutos grabando pues podemos ver que de los de las siete horas y pico ha bajado directamente casi unos 15 minutos de acuerdo pero bueno ahora ya se ha quedado estable y pues bueno ya tenemos un 15 por ciento todavía pasados estos dos minutos vale aquí podemos ver las aplicaciones que he estado utilizando vale que como podéis ver pues bueno son bastantes como puedes ver hemos utilizado también los juegos vale samsung cloud que se se utiliza el móvil de manera stand by pero igualmente por ejemplo por la noche yo tengo puesto para que se hagan las copias de seguridad es decir que hasta más recursos que simplemente en stand by y sin hacer nada vale en este caso por eso no se ve que pegue un bajón tan tan amplio de de uso vale lo tanto tiene un uso pues bastante aceptable youtube pues bueno mientras a veces estoy en el tren pues sí que es verdad que en algunos momentos pues sí que me pongo a ver un poquito youtube ya sabéis me pongo a ver por uno top de fuerza de dragon ball y estas cosas de dónde sale tal transformación bueno información vamos cosas anecdóticas que bueno que me hacen gracia saber vale whatsapp 13 minutos activos de whatsapp vale o sea es que yo soy muy rápido o sea yo escribo y se acabó sabes o sea y y ya digamos que que dejo en segundo plano el whatsapp lo mismo pasa con el telegram pasa en telegram mucho más porque es con porque con mi novia es por donde hablo vale lo utilizo el telegram yo y ella para hablar por siempre vale luego por ejemplo pues el banco que se utiliza segundos vale se utiliza segundos para pagar y ya está vale luego pues bueno si hubiéramos entrado en modo de ahorro de batería también saldría aquí y pues bueno no hemos llegado pues a utilizar en modo de la batería aquí últimos siete días bueno en los últimos siete días no el teléfono creo que lo adquirí el lunes día 27 bueno tanto lunes martes miércoles y jueves que estamos a día hoy tanto pues con unos siete días no han pasado pero más o menos podéis ver lo que me dura la batería y como vais ver el día 28 fue el pico vale vale donde más tiempo en teoría pues me duró vale que bueno que igualmente a día de hoy hemos estado un día y ocho horas en uso o sea un día y ocho horas y con un uso bastante alto como podéis ver pasamos desde cero por ciento a casi el 100 aquí o sea es bastante es bastante o sea aquí el uso de la batería ha sido bastante considerable vale así que bueno chicos si queréis seguir viendo pues más pruebas de éstas de cómo se cómo dura y todas estas historias cómo se comporta jugando a videojuegos fotos etcétera me lo dejáis en los comentarios yo ya he hecho unas cuantas fotos algunos vídeos pero bueno si queréis que os traiga vídeos en 8k y estas cosas para que veáis cómo se comporta las cámaras de este teléfono vale pues me lo dejáis en los comentarios así que bueno me despido un abrazo y hasta otra